Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, que bien puede cambiarle la vida a quien tenga la fuerza o el valor para enfrentar sus más profundas oscuridades, esas que ni siquiera se imagina que existen en su interior. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. El Dr. Jekyll era un hombre brillante, correcto, bien adaptado socialmente, perfecto caballero, pero escondía un secreto. En ciertos momentos, sin poder tener control de sí mismo, todos sus impulsos, inclinaciones y deseos oscuros que yacían en su interior, en su psique, tomaban control de él y se transformaba en su peor versión, Mr. Hyde. Esta famosísima historia del autor Robert Louis Stevenson nos da una idea bastante cercana del tema que desarrollamos hoy, la sombra. Carl Jung explicaba que en el consciente se encuentra todo aquello que reconocemos como parte de nosotros. Ahí es donde se aloja el ego y es ahí donde construimos una identidad personal. Todos los atributos o rasgos que consideramos propios, las ideas o valores que apreciamos y que pensamos que son buenos o correctos, las aspiraciones y expectativas con las que nos identificamos, están en el consciente. De hecho, a partir de esa conciencia, desarrollamos la identidad personal y estructuramos a la persona, o sea, aquellos aspectos de nosotros mismos que mostramos a los demás y que muchas veces asumimos como lo único real en nosotros. Por otro lado, en el inconsciente, quedan relegados todos los rasgos o atributos que nuestro ego no reconoce como propios, y como los relegamos al inconsciente, parece que no existen en nosotros. Pero en realidad allí están, formando lo que Jung llamó la sombra, y que va creciendo conforme reprimimos más y más actitudes, pensamientos o impulsos que nuestro ego no quiere aceptar. Una aclaración antes de continuar. Esta sombra de la que estamos hablando es diferente del fenómeno conocido como seres sombra o gente de las sombras. La sombra comienza a formarse desde muy temprano. Desde nuestra infancia, nuestro deseo más fuerte es ser aceptados y apreciados por nuestra familia, nuestros amigos, etc., o sea, por nuestro entorno social. Esto hace que rechacemos en nosotros cualquier rasgo que el entorno social considere reprobable, de manera que lo relegamos al inconsciente, lo reprimimos, y una vez ahí, se convierte en parte de nuestra sombra. Por ejemplo, si un individuo se identifica con ser trabajador, de inmediato relega a su sombra sus impulsos de violencia o agresividad. Ahora bien, no solo reprimimos rasgos reprobados por la sociedad, sino también otros que no son negativos en sí mismos, pero que creemos que debemos rechazar en nosotros para desarrollar otros que creemos que nos permiten encajar mejor o vivir mejor. Por ejemplo, esa niña que tiene una gran iniciativa y una gran libertad de pensamiento, pero que aprende a ser obediente y a callar para ser una buena niña, de modo que se convierte en una mujer obediente y aparentemente discreta, pero que vive reprimiendo en ella sus impulsos para actuar o pensar por sí misma, lo que le genera una sombra que más tarde o más temprano explotará. La sombra genera un desequilibrio interno en el ser humano, un desbalance psíquico, precisamente porque es energía psíquica reprimida que ha sido separada de la conciencia. Esto hace que el ser humano viva incompleto y que muestre al mundo y a sí mismo solo una parte de sí, o sea, eso que se conoce como la persona. Para estar completos, necesitamos estar equilibrados. El problema es que por cada atributo que nuestro ego acepta, se genera un contrario que rechaza. Esto significa que conforme más nos aferramos a una identidad, más crece la sombra y al mismo tiempo se acentúa el desbalance psíquico interior. Tarde o temprano, la sombra se manifiesta en nuestra vida consciente. A veces puede hacerlo de manera sutil, otras veces de manera violenta, pero siempre nos afecta negativamente, tanto a nivel psicológico y emocional, como a nivel social e incluso a nivel físico y espiritual. Una de las maneras en que se manifiesta la sombra es lo que se conoce como proyección. Esto sucede cuando vemos en otras personas rasgos que nos disgustan mucho, pero no de manera casual, sino de forma persistente y profunda, que en realidad están en nuestra sombra, de modo que proyectamos en esas personas aquello que nuestro ego no quiere aceptar en nosotros mismos. Esto nos genera conflictos, tanto a nivel interno como a nivel social. Otra manera en que se manifiesta la sombra son las reacciones que se salen de la vida normal de un individuo y que resultan violentas o exageradas ante ciertas situaciones. Por ejemplo, una persona de comportamiento usualmente tranquilo, pero que ha reprimido por mucho tiempo sus impulsos agresivos o violentos y que de pronto explota ante una situación que no justifica esa reacción. Una manifestación de la sombra que la mayoría aún ignora es la que se produce en nuestro cuerpo físico. Este libro, titulado La enfermedad como camino, escrito por Thorvald de Flesen y Rudiger Talke, precisamente habla de cómo las enfermedades y sus síntomas son manifestaciones físicas de nuestra sombra. Este libro ha sido incomprendido por muchos. Su planteamiento es profundo y complejo y requiere de una reflexión fuera de la medicina convencional. De hecho, en muchos aspectos, puede funcionar de forma complementaria con el trabajo del Dr. Ricky Hammer, de quien ya hemos comentado con anterioridad. La sombra se seguirá manifestando en nosotros cuando somos capaces de aceptar esos rasgos que nuestro ego rechaza para conciliarlos con los que nuestro ego aprueba, logramos recuperar el equilibrio interior y alcanzar un estado de completud no solo psíquico y físico, sino también espiritual. Para eso se ha desarrollado lo que se conoce como trabajo de sombras. En esencia, el trabajo de sombras es un proceso por el cual nos hacemos conscientes de nuestra sombra y hacemos las paces con ella, de manera que deje de ser una parte oscura y se convierta en parte integral de nuestra conciencia. Para ello podemos aprovechar cada una de las manifestaciones de la sombra, sea una proyección, una reacción o incluso una enfermedad, para intentar llegar a las profundidades de nuestra sombra y reconocer aquello que hemos rechazado para poder integrarlo a nuestra conciencia. No es un trabajo simple, es un proceso largo que puede durar toda una vida, pero que bien vale la pena. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias.